Yo soy Catalina Álvarez, la directora de la Fundación United for Colombia. El día de hoy estamos en el Charity Day, un evento que se realiza de manera simultánea en 26 países, gracias a la firma ZICAP. Nosotros como fundación lo que hacemos es conseguir recursos para patrocinar tratamientos de rehabilitación a sobrevivientes de minas antipersona, especialmente prótesis. Entonces llevamos ya casi 10 años participando en este evento, que consiste en que el día de hoy los brokers nos donan las ganancias de todas las operaciones que realicen. Es muy importante, estamos la Fundación United for Colombia para la cual yo trabajo y otras cinco fundaciones que trabajan también por población vulnerable en Colombia. Hola, buenos días a todos los de Zona Captiva. Soy Marta Suescum, directora de Fundación Liberante. Les damos la bienvenida a este Charity Day, al tan esperado Charity Day, donde estamos apoyando a cinco fundaciones más. Necesitamos que se unan que a través de nosotros estamos impactando muchas vidas. Yo soy Marta Suescum, directora de Fundación Liberante. Fundación Liberante es un centro de prevención y tratamiento a conductas alimentivas y salud mental. Toda persona, nueva familia que necesite apoyo, pueden contactarnos a www.puntacionliberante.org.co o a través de las redes sociales como Liberante, Instagram, Facebook, Twitter, con cualquier red social. Les damos la bienvenida, esperemos que se unan, les presentan feliz navidad, un próspero, feliz año 2021. ¿Cómo podemos apoyar donando y hasta cuándo podemos donar? Pueden apoyar hoy. La idea es que todos nos donamos y que se apoyen en el día de hoy. Solamente es aquí a través del Charity Day que apoyemos. O las personas que quieran donar pueden contactarse con la Fundación Liberante o con cualquiera de las fundaciones que estamos apoyando y pueden apoyar de alguna manera con su donación. Hola, hola, mi nombre es Andrés Oza Villegas, formé parte del desafío del 2022. Y bueno, aquí estamos en The Charity Day, en CEDICAP, recogiendo fondos para las personas más necesitadas, 30 años haciendo esta bonita labor. Y bueno, aquí estamos dándola toda. Así que también esperamos su apoyo. Hola, yo soy Toya Montoya y estamos aquí celebrando el Charity Day de CEDICAP, el día más generoso del año. Aquí estamos, muchas almas conectadas, trabajando por el bienestar de muchas y muchos colombianos. Ojalá y ustedes también se puedan sumar, apoyar a las distintas fundaciones que se verán beneficiadas el día de hoy. Son seis. Yo estoy en nombre de mi fundación, que se llama Fundación DUNI, trabajando por la educación de niñas y niños arhuacos en la Sierra Nevada de Santa Marta. Háblanos de esa fundación, ¿cuánto tiempo lleva? Listo. Bueno, la fundación DUNI fue fundada hace 11 años por un grupo de Amigos Amarios de Santa Marta, con el objetivo de apoyar y aportar a la educación de niñas y niños en diferentes lugares de Santa Marta. Y bueno, hoy en día estamos enfocados en construir una escuela en la comunidad de Catanzama, en el ritual nutricional de Catanzama, de la etnia arhuaca. Así que bueno, ahí estamos sumando mucho esfuerzo para que cada vez más niños puedan acceder a educación. ¿Cómo podemos apoyarte y hasta cuándo te podemos apoyar? Bueno, pueden apoyar entrando a www.fundacionduni.org. Ahí van a encontrar las opciones, no necesariamente tiene que ser con dinero. También recibimos donaciones en tiempo para ser voluntariados, para trabajar con las niñas y con los niños. Y pueden acceder a la página de hoy hasta cuando realmente quieran hacerlo. Así que ahí están las puertas abiertas para que trabajemos un conjunto. Bueno, pues realmente la importancia de este evento que ocurre anualmente es que a través del trabajo de muchas personas, de colaboradores, de inversoristas, de todas las mujeres que tienen que ver con el ICAP, pues se pueden reunir, o se pueden reunir fondos para muchas fundaciones que trabajan árdimamente por diferentes personas, por diferentes, qué sé yo, no sé, causas como por los animales. Yo he que apoyar a las azúnicas, pero digamos más allá del apoyo a esta fundación que trabajan por el bienestar animal, rescatando el ánimo, la segunda oportunidad. Hay muchísimas fundaciones con otras causas que se han apoyado por los formos que se reúnen hoy. Eso es lo importante. Y qué bonita la novedad por esta persona. Bueno, a toda la gente, es una captiva. Un saludo especial para todos. Mi nombre es Pedro Payares y hoy nos encontramos desde el Charity Day, actividad que se desarrolla todos los 7 de diciembre de todos los años. y se dirigir alrededor, de apoyar diversas causas sociales beneficiarios de CEP. ICAP, la dinámica es bastante sencilla. Se trata de que las utilidades que se generan por compra y venta de títulos, valores, acciones, acá en este euroque, van a apoyar a estas causas de tipo social. Una actividad supremamente hermosa y algo de lo que me siento muy orgulloso de lo que nosotros como colombianos hacemos y pues algo que se desarrolla todos los años, durante 30 años, se ha venido realizando. Así que los invitamos a que estén pendientes del Charity Day. Hola amigos de Zona Capiva, yo soy Adriana Betancur, estoy hoy aquí en el Charity Day apoyando a varias fundaciones de Colombia que aparte de las cuales es muy especial. Es muy importante que estemos aquí en varias celebridades, varias personas apoyando estas fundaciones, tratando de cerrar negociaciones en las que quede un buen porcentaje para estas fundaciones. Esta vez son cinco, con las que nos ayudan a ir al margen, que son artistas, a ver con temas con discapacidad. Entonces estoy muy contenta de estar hoy aquí y de estar apoyando este día tan especial que es el Charity Day, que es un día de beneficencia muy importante en nuestro país. Hola amigos de Zona Captiva, yo soy Andrea Tobar, estamos aquí en el Charity Day, la verdad es que un día muy especial, con mucha alegría, pronto llega la Navidad, así que qué mejor que un día para sumarnos a una bonita causa de poder ayudar a muchas, muchas personas. Así que estamos aquí prestando nuestra voz para que muchas personas se unan en donación para esta causa. Hola, a su Angélica hablando. Bueno Angélica, cuéntanos del evento del día de hoy. Bueno, emocionante, es difícil de entender un poco cómo funciona esto, es casi como la bolsa, pero no es la bolsa, se negocia un poco entre bancos y todo es con el fin de ayudar a otras fundaciones. Este día se llama Charity Day, que ocurre ya hace bastante tiempo en el mundo, en Colombia hace aproximadamente 14 años. Y bueno, pues es emocionante y gratificante saber que al final van a haber fundaciones que se van a ver beneficiadas, fundaciones que tienen que ver con perritos, que tienen que ver con personas que tienen alguna discapacidad, bueno, en fin. Bueno Angélica, ¿y tú qué andas haciendo? ¿Qué te estás dedicando ahorita? A lo mismo de siempre, soy mamá, actriz, empresaria. ¿Y vienen proyectos para ti ahora lo que queda de diciembre y para el próximo? No, por ahora no. Diciembre, descansar. Hola amigos de Zona Captiva, yo soy Adriana Lucía y los saludo desde aquí, desde la Bolsa de Valores de Bogotá. Hoy estamos en el Charity Day, un día muy especial porque todo lo que se recaude aquí será donado a las fundaciones y por eso estamos nosotros aquí apoyando a las fundaciones. Yo estoy con una que se llama Artista Fútbol Club, así que esperemos que se hagan grandes transacciones para que llegue mucho dinero a las fundaciones. Tú has sido lo mejor de mi camino, tu amor sencillo que me llena de felicidad, has sido lo más grande de mi vida, mi patria viva, la esperanza de mi soledad.